En los últimos días, además, una injusta y temeraria acusación de apropiazón indebida ha desembocado en una querella contra mí en la Audiencia Nacional. Desde el primer momento he dicho que el fichaje de Neymar es correcto y que la contratación ha provocado la desesperación y la envidia de algunos de nuestros adversarios. El derecho del socio a ser informado tiene que compatibilizarse con la defensa del club y la confidencialidad de algunas materias y hechos. Dicha confidencialidad es esencial en el fútbol. En caso contrario, puede comportar prejuicios para el club. Esta junta es un equipo y este equipo lidera un proyecto que ya ha dado grandes frutos. No quiero que ataques injustos afecten negativamente la gestión, la imagen del club. Y por tanto, creo que mi etapa aquí ha terminado. Gracias. Gracias.